Ahí está, muy amable. Señores, la orden del juez. El partido en marcha, ya tocó Gastón López. Pelota para Claudio Zain. La salida con Nasuti. El pelotazo largo. A buscar Gastón López, no fue del tanque. Corta el flaco Schiavi. Y el primero silbido para el flaco. Y aquí era el colombiano Vargas. Hay falta de Caudet, tiro libre para Boca en el comienza. Boca le tiró a Guillermo sobre Nasuti. Está buscando Tevez. Le tira con todo, Ricardo Rojas. Viene Lucho González. Le va corriendo Tevez. Así se viene González. La pelota le queda a Lucho. ¡Burdizo! Andando la pelota al corner. La primera llegada para River. Tuvo que correr Tevez al hombre de River. La primera llegada profunda cuando van segundos del partido. No sabe lo que está la tercera bandeja de River. Impresionante lo que se mueve. Hay tiro de esquina. Atención, se viene a Meli, viene a Nasuti. Claudio Zain y López. Ya le hicieron goles de cabeza de River. Atención, viene el centro. Hay Neschiavi, ¿se acuerda, no? En la bombonera. En el partido del campeonato argentino. Le manda afuera Clemente. Es la pelota que cabeció Usain y que terminó metiendo Cabenagui. Va a sacar Coudet el lateral. La cosa recién comienza. Estamos cero y cera. Está buscando por afuera Cabenagui. La pelota para él. Aguantándola con Coudet. Atacando Cabenagui. La busca por así Montenegro. Pellica Vargas. Va sacando Burdiza. La tiró demasiado Burdiza. La atramaron. Le quedó al tanque. Ahí está Cabenagui. Atención, ahí está. Y el Montenegro sale a Bondanciere. Primera llegada de River. Seria, Don Niembra. Sigue siendo agresivo y profundo. El contraataque para Boca con mucho espacio. Aquí está Tevez. Va contra Ricardo Rojas. Muy bien el misionero lo adivinó. Otero. Marca lateral. Bianche se inclinó por mandarlo a Guillermo encima de Nasuti porque River defiende con tres. Y a Tevez para chocar con Rojas. Boca juega el partido. Ponen 1-0 arriba. Por eso la demora en el lateral de Perea. Va a sacar a Maranta. Perea sigue en Boca. Se va. Tiene permiso para quedarse pero se va al Atlético Madrid. Va devolviendo Meli. Ahí está buscando Villa Real. Atacando la pelota para Levin. Se duerme. Corta Usain. Pegó en Pería. Armamos River. A Meli en el medio. Nasuti a la derecha. Rojas en la izquierda en defensa. En el medio. Abierto bien. Coudet. Mascherano. Usain. Lucho González en el medio. Montenegro es el organizador. Corta Esquiab y le quedó a Barros Esquiloto. Perea. Rosa Lucho González. Le de Ma. Rojas González. No puede Perea. Cabe Nayi. González. Aquí está otra vez Urbiza. La posa de Tevez. Sí señor. La pelota venía para él. Tiro libre de River. Se completa River con Maxi López del centro a la izquierda. Y Cabe Nagui a la derecha. Aquí la posición adelantada de Tevez. Cabe Nagui del centro a la izquierda. Pero rotando los dos delanteros de arriba. Va a sacar la pelota Horacio Meli. Hace la corta con Usain. Aquí va para Ricardo Rojas. Lo mira Le de Ma. Viene para Lucho González. Y que suponga la lucha. Se viene González. Tocó el tanque. Libre Coudet. Perea le quita limpita. Pierde boca por este lado con Le de Ma. Y Perea contra Lucho González. Esquiab y para Le de Ma. Barros Esquiloto. La pelota para Le de Ma. Va sacando el balón a Meli. Así está cortando Perea. A buscar Tevez con Nasuti. Atención. Va sacando el balón el lotito de Nasuti. Viene para Rojas. Ojo que quedó mano a mano. Boca en el fondo con River. ¿Lo van a amonestar a Le de Ma? Está haciendo el gesto de advertencia, Barros. Ya empezó a apretar a Meli. Ya empezó a apretar a Meli. Ojo que quedó en el contraataque recién. Tevez con Nasuti. Un River ambicioso. Quizá un poco ciego. Boca más sereno. River gana por el lado de Lucho González. Aquí vemos. Sale Rojas. Y Le de Ma lo toca abajo. Y bien por haber hablado Baldassi. No como otros. Buscando la pelota. Usain. Allí está Nasuti. Digo, como los otros que acostumbran a amonestar de entrada, ¿no? Para encarrilar un partido. Allí está saliendo Coudet. La pelota será de Burdizo. La estiró otra vez demasiado. Cortó Coudet. Falta parecida para mí. Correcto, Baldassi. Tiro libre para River. Odele hace fiestos a Maxi López para que venga a buscar la pelota. Y tiene la cancha en negro. Bueno, le va a pegar Coudet. Se levanta el público de River. Atención. Se viene a Meli Nasuti. Solamente para defender Masi Lari Rojas en el círculo central. Le va a pegar a la pelota Coudet. Atención que Lucho González parece no tener marca. Parece. Abierta Baldassi a Nasuti y a Vargas. Se va a adelantar Coudet. El partido ha pasado 0-0. Llegando a los cinco minutos de juego. Le va a dar Chacho. A buscar River de arriba. Sigue conversando el juez. Ahí va Coudet. Atención. A buscar Usain. Viene el Coudet con el centro. Va Lucho. Le dije, Lucho no tiene marca. Saque de meta para Boca. Tremendas peleas en el área. Tremendas peleas en el área. Especialmente con Usain. La pelota que llega. Allí se puede cobrar cualquier cosa. Lo que usted quiera. ¿Quiere cobrar penal? Cobra penal. ¿Quiere cobrar infracción de las ondas de River contra los de Boca? También. A Usain lo tenían tomado. A Nasuti también lo tiene tomado Vargas. Igual que decía Lucho González y la tira por arriba. Una pelea de Cachacascán en el área de Boca. A buscar la pelota. Caña, el capitán de Boca, pescicando el balón. Ahí está Clemente. Cachacán lucha libre. ¿Sí? Sí, yo la verdad que no sabía. Vargas para Guillermo. Vino para Vargas. Marca bien dando una mano a Caudet. El que revienta a Zanelli. No tiene pinta de luchador. A buscar Montenegro. Atacando River. Mete Montenegro. Ahí está Schiavi devolviendo. La pelota para Levema. Por afuera lo tiene a Cebe. Arrancó bien Lucho González por lo menos estos primeros seis minutos. Mariano está cayendo un rocío que va a humedecer el campo y lo va a hacer muy rápido. Rápido. Lateral. Que tiene que meter. Pería. A sacar a Maranza. Ahí está Cebe. Usain. Lucho González. Limpito Levema. Rojas con Levema. Otra vez River. ¿Quién quedó fuera del banco de Boca? Jerez. Pablo Jerez. De River. O no alcanzaba a los jugadores. Gabi Pereira quedó de los que podían estar y Cristino Cuevas. Machirano. Rojas. La pelota para mí pegó en Rojas. Correcto. Apuró Barros Esquelota. Caña es organizador en Boca. No juega con línea de cuatro Boca. Tiene tres en la mitad. Ledesma. Villarreal. Un poco más abierto. Vargas. Sobre la izquierda. Y Caña va delante de ellos. A sacar Pería al lateral para Boca. A buscar Ledesma. Usain. Nueva salida Zeneise. Se dio vuelta a Bianchi riendo. Se le dijo. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? El lateral que va a hacer Pería otra vez. Va por afuera Barros Esquelota. La raza de fondo. Prefiere con Tevez. Allí va Tevez. Rojas que encima. Vino para Caña. Caña con Barros Esquelota. Vargas adentro. Viene al centro. Queda corto. Saca Meli. A correr de frente. Villarreal. Y acompaña Caña. Va con Vargas. Va al colombiano. Vargas que le pega. Lux. Empulsa abajo. Y no va. Controla bien. Un primer remate de Boca. Desde muy lejos. Un remate de media distancia. Lo prueba el colombiano Vargas. Teniendo en cuenta que la cancha no está bien. Que allí puede dar piques en falso. Lux atrapa bien la pelota. Y plancha de Maxi López. Contra Burbiz en defensa. Y lo libre para Boca. El tanque buenísimo comprende. López a Valdasi. Recién le gritó Bianchi a Vargas. Tocala la pelota. Tocala. Va a sacar a Bondancieri. Así la mete largo el pato. Vino para Caña. Va buscando el balón Macherano. Otra vez con Caña. Rebotada antes en Vargas. La tiró para Tevez. De primera para Vargas. Se viene Boca buscando el gol. Ahí está Vargas. Atención. La rebona Suti. De atrás. Se salva. River demoró Vargas. Se demoró Vargas. Qué oportunidad tenía. River miraba. No coordinaban. En defensa. Y Boca tuvo una gran chance. No lo dejó rematar a Vargas. Pero Jovianti. Vea lo grito. Pégale antes. Atacar Usain. Lo tuvo Boca, señores. Ahí está sacándola para Meli. Presionando. Diego Caña. Por eso te digo. Está como organizador. Digamos. Como un volante adelantado. Y recién tirándose a la izquierda. Fue el que armó la jugada. Caña con Tevez. Tevez con Caña. Se viene Boca. Usain que la pesica. Usain que se rebala. Leven más. Acompaña a Tevez. Aquí la pelota para Carlas. Y en Tevez. Ricardo Rojas que lucha con él. Y en Tevez. Va a cruzar a Meli. La pelota de González. Aquí está Usain. Goude. Atacando la pelota Chacha. Enfrenta Vargas. Y toca para el sur. Usain. Salió lento. River lo dejó armar a todo Boca. Rojas. Y atrás Tevez. Va el misionero. Luchó con Guillermo. Pegó el Levin más. Falta de Cabelagui parecida. Es que Rojas lo que vio recién. No daba la pelota. Que estaban todos tapados los de River arriba. Y en Marcos. Dieron tal lateral. Cortó Esquiabia. Lucho González. Pisa real. La pelota rosa en Montenegro. No se nota no fue a Montenegro, ¿no? Es particular. Sí, bastante. Hace como cuatro semanas. Nasuti. Goude. Atención. Ahí está buscando la pelota Rolfi Montenegro. La marca de Clemente. La esquina para River. Y cada vez que hay una pelota quieta, River vibra. Porque una pelota quieta consiguió el gol en la cancha de Boca por el campeonato. Le va a pegar Goude. 0-0 el partido. Ojo, la lucha en el área. 10 minutos. Acuérdense de Lucho que no tenía marca. Ahora Clemente lo fue a agarrar, creo. Clemente le da arriba. Le saca media cabeza, Lucio. Le va a pegar Goude. Va a picar a Meli. Viene el centro. Atención. ¡Ameli! ¿Qué le cobró el pito? No libre para Boca. Ya te dije. Cuando llega la pelota al área se puede cobrar lo que se quiera. Porque Levesma lo tenía tomado otra vez a Usain. Esta vez cobra falta del hombre de River que empujaba sobre él de Boca. A ver. Ahí están todos tomados. A Meli llega a cabecear. Están todos abrazados. Todos, todos abrazados. Es una gran pelea. Realmente para cobrar. Hay que ser tan finito. Va sacando a Bondan Sideri. Regalo para Koude. Clemente Rodríguez. Lateral para River. ¿Qué quiero decir? Hay que ser finito. Hay que elegir, ¿no? Tener de todo en la bandeja. Burbiso pegó en Clemente. Vargas. Clemente. Allí va para Cañas. Ahogga para Vargas. Rompe a Sustri. Pega en Cañas. ¿Qué dice Leonardo? Poco, dice Leonardo. Recién hacía un gesto a Mascherano. Que tiene que presione. Que no dejen recibir con facilidad a los hombres de Boca en el medio. Va sacando a Koude. A buscar por así Clemente. El tanque López tocándola para Montenegro. Aquí se viene Mascherano. Uy, qué fea plancha de Mascherano. Uy, 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 uy. Durísima la falta de Mascherano. Durísima. Llegaba tarde. Y le mete al negro Perea. A ver cómo es la historia. Cuando vemos que lo atienden a Perea todavía. La historia es que River tiene mucha ambición. Está fogoso. Está con ganas. Está algo nervioso. Pero no crea situaciones. Boca está firme atrás. River no puede armar juego con Montenegro. Busca por los costados con Koudet y con González. Oportunidades ha tenido Boca. Ahí mete Mascherano. Ahora el negro fuerte. La de allá es igual. La de allá es igual. ¿Cómo está? Con algo. Lo dije que la de allá fue igual. Y no se pidió con la misma barra. A partir de mañana por la noche. Una edición especial del gráfico de este River y Boca. A 3 pesos con 90. El gráfico edición especial. Me decía Valdácio el otro día charlando. Teniendo también de cuarto hombre a Elizondo. Nadie va a hablar en el banco de suplentes. Bueno, veremos. Va sacando Barros Esqueloto. La pelota se va a derribar. Está otra vez Perea en la cancha. Gracias, Chilo. Boca lo tiene. A Guillermo en la izquierda sobre Nasupia. Tevez en la derecha sobre Rojas. Las oportunidades las tuvo Vargas. Con un remate de media distancia. Y otro que se demoró. Que ese sí pudo ser gol dentro del área. Va a sacar la pelota Lux. El partido 5 goles por ahora. El envío que tiene que ser de Montenegro, Villarreal. Allí la pelota de Caña. A buscar a Meli. El pelotazo largo para Castor López. Ahí va el tanque con Clemente. Va a sacar Coudet apurado. Empieza a levantarse otra vez el público de River. El lateral de Chacho se demora. Vargas que devuelve. Van Usair y Cania. Montenegro. Masirano. Ahí está Coudet. El centro por bajo de Coudet. Vino para el tanque. Fijones Chávez. Sigue López. Ahí está López. Insiste por así López. Le atacó Levesma. Es duro López. Coudet. Cabernay y Coudet. Aquí está Claudio. Usain. Cabernay. Clemente. Pero por momentos López cierra los ojos y choca. Guillermo para Clemente. A Meli. A Coudet. Burdizo pegó en Chacho. Así está Montenegro. La pelota de Masirano para Claudia. Usain otra vez levanta. Viene Coudet habilidad y libre. Se acogió mal. A buscar Vargas. Plancha del colombiano. El turco que fue la parada. Amarilla para Vargas. Está firme el fondo de Boca. El fondo de Boca tiene problemas cuando hay una pelota quieta y se la cruzan. Cuando River es frontal. Están muy firmes Perea, Schiavi, Burdizo y Clemente hasta aquí. Ahí. La falta. La falta de Vargas. Y está la de Maxi. Cuando él lucha, pelea, se esfuerza. Por momentos se enceguece. Y Boca está firme ahí. Y es una cosa. Es un lindo tiro libre para River. River inquieto con pelota quieta. 14 minutos 40. Le va a pegar Coudet a la pelota. En los ciros del partido. Que viene River. Se viene, señores. Atención. El tiro libre. Advierte Valdazzi. Si es riguroso, en cualquier momento cobra penal Valdazzi. Le va a pegar Coudet. Ahí está Chacho con el centro. Nasuti que no. El flaco Schiavi que sí. Coudet que mete. Para mí está habilitado. Amelia ya está. Viene López. No pudo. No pudo López. Parecía que entraba en la perspectiva. Así está González. González que mete. Nasuti le erra. Caminagui que viene. Es un nuevo penal contra López. Pegar el palo. Para mí. Un nuevo penal contra López. Lo toman, lo agarran. Eso es lo que dice López. Digo, si es riguroso Valdazzi. En cualquier momento va a cobrar un penal. Porque los de River se los llevan por delante. Y los de Boca deben recurrir al esfuerzo de tomar. Ahí tiro de esquina para River. Le va a pegar Montenegro. El partido 0-0. Atención. Que viene River. Se viene. Valdazzi liso. Basta con la braza. Así le va a dar. En el centro. Montenegro sale lejos el pato. Domina Bondancieri. Sacó. Otra vez mal. Pero igual lucha Cérez. A luchar Maccherano. A saliendo Maccherano. La pelota para Caudet. Le explica por un costado. Caudet que vaya. Que vaya. La cambia para Maccherano. A saliendo River. Rojas. Mete el pelotazo para López. A Coresquiavi. Villarreal. Que durmió con Montenegro. Pero gana Clemente. Vargas. Barros Esqueloto. Perdió con Nasuti. Atacica Benagli. Atacica Udbe. Furbiza. Nasuti. En el tozo largo. La pelota de Bondancieri. A ver, veamos. Una pelota que llega para la posición de Ameli. Que la mete. Cabecea Perea. Ataca Boca. Perdóname. Mete y cerro para Tebe. Esa que Ameli. Nasuti. Perdió en posición adelantada los jugadores de Boca. Para mí no la hubo. No, no, no. Yo te digo. La para Tebe de Clemente. Saca Ameli otra vez. Va a buscar Cania. Llega primero más Tirano. Lucho González. Cabenagli. Coudet. Usain. Va a buscar la pelota a Ameli. Va buscando Coudet. Allí va llegando. Atención. Se viene más Tirano. Rodríguez. Vargas. Otra vez Rodríguez. Ataca Boca. Atención. Que este va para adelante. Se viene Clemente. Se viene Clemente. Vino para Tebe. Ahí está Tebe. Ah, qué bonita. Nos vamos acercando a los 20 minutos. Los primeros 20 minutos. River defendiendo con 3. No ha tenido grandes desequilibrios. Pero Boca es el que más ha probado de media distancia. Tiene más espacio, por supuesto. Alguna vez Vargas. Aquí, a ver, veamos. Es que había a Maxi. Lo baja del hombro. Para mí, claro, penal. Pero lo baja del hombro. Penal clarísimo. No me creíste en el momento que te lo dije. Sí, cómo no. Pero estaba esperando la repetición. Fue penal de Esquiavi a Maxi López. Es clarito. Allí López con Cania. Jare jugando Roja. Rebienta Esquiavi. Le dolió el pie derecho al flaca. Lo pisó Cabenagui. Nasuti. La pilota puesta para Mascherano. Vuelve a perder Mascherano. Pero trabó de Viclemente. Así está Mascherano. Se viene River. Pica Chacho. Mascherano. Alto. El reclamo. Se cayó Clemente. La perdió. El reclamo de Abondanciri porque lo dejaron venir a Mascherano de esa manera. Tampoco le salía Vargas. Se da vuelta a Burdizzo. Mascherano. No le pegó con justicia a esa pelota. Lo que lo retaron a Mascherano, ¿no? Burdizzo. Y compañía. Y el pato. Sí. Esquiado y todo. A Clemente. A Clemente. Clemente. Lucha. No corre Levesma. González. La hizo para Cabenagui. La rebota larga para Luchy. Igual la tiene. Usain. Mascherano. Va para Coudet. Ahí está metiendo Coudet. La saca a Villarreal. Caña. La apertura para Perea. Siendo frontal River. Tirando pelotazos. Boca defiende. Tiende arriba. Ahí está contra Montenegro. Ante una mano. El rol de Montenegro. Con relación a eso le pide a Estrada Coudet que trate de llegar al fondo. Claro. Nasuti. La pelota para Mascherano. Acima contra Cagny Vargas. Rodríguez. Impreciso Mascherano por ahora. Falta de Nasuti. Impreciso Mascherano. Contra TV. Bueno. En Miami tenemos que saludar a Raúl Pucheta. De Pucheta Restaurant. En Coral Gate. Donde además de comer excelente. Poder tomar el mejor vino. Como lo es el gran Beco. De Beco Jaure. Ahí tira libre para Boca. Canavillo me sorprende más. Niembro. Le va a pegar. Villa Redal. Y a usted Miguelito le gusta jugar al golf. ¿No? Sí, Deco Jaure es un gran amigo. En Miami Golf. Que van a atender Bárbaro y tienen los mejores precios. Miami Golf discount. Va a sacar esa pelota a Villa Real. Va a buscar Caña de punta. La pelota va para Dio. Caña no llega. Cubre a Meli. Arco. Saca la pelota. Le ven más. Ya la tiene roja. La boca roja. Pepe Térez. 21 minutos. La devuelve a Meli. Rolando. Le error es Chiavi. La va cubriendo Perea. Le cae Cabenagli. Allí va reventando. Perea está habilitado. Barros Esqueloto. Nasuti. Atacando a Nasuti. Machirano. Usain. A buscar Cabenagli otra vez. Apertura para Coudet. Avanzando River. 0-0 el partido. A Coudet. Machirano. Lo marca Marga. Recordemos que el colombiano ya está amonestado. Coudet. Por eso se sentió Machirano. Insiste a Strada con que alguien venga a la derecha para llegar al fondo. Ahí lo puso a Coudet. Para eso lo puso a Coudet. A atacar la pelota Chacho Coudet. El lateral se hace para López. Lucha con Rodríguez. Otra vez con Coudet. Buscando la pelota. Montenegro para el turco. Usain con Nasuti. No tenía salida por izquierda recién. Usain miró a la izquierda. A ver quién pica por aquí. Nadie. Nasuti que la regala. Reventando la pelota Clemente Rodríguez. Si le va y gana roja. Usain. Villarreal. Tirunimán agarra todo. Así está sacando Villarreal. Livenman. Enclasco Chavi. A buscar a Meli. Voy a como un visitante en serio, Boca. Esperando alguna oportunidad de contra, pero cerrándose. Nasuti. Coudet. Ahí está Macerano. Este levanta, dijo el juez. Enoja Macerano con Valdás y la saca a Meli. Porque quien lo echó fue Vargas. Se lo hizo seguir. López con Bordilla. Ahí viene López. Y el tanto mete al centro. Rolanda. La pelota. La pelota embarga. Insiste River. Coudet que mete. Busca a Cabenagui. Le rostra. A ver Rolanda. Pero qué le pasa. Esquiabito a Niembra. En la segunda. Habíamos hasta aquí destacado que en los pelotazos que vienen a la cara de los defensores de Boca no fallaban. Falló dos veces Esquiabito. River necesita lo que hizo Maxi López recién. Que alguien vaya al extremo y gambete y meta al centro atrás. Lateral para Boca. Que se está con el presidio. Apagado Montenegro. Apagado Tevez. Casi no aparece Guillermo. Por lo menos las individualidades de los primeros 23. Lateral que tiene que hacer Rodríguez. Va sacando Clemente Rodríguez. A buscar Diego Caña. Se ve. No podía con Usain. La quiere por Asicoube. Vuelve Caña. Pero libre por plancha de Diego. Le puedo recordar los suplentes de River. Miguel Insacone. Fernández. Tula. San Boesa. Medueña. San. Y Sala. Porque ya te pasa. No. Pensando un poco. En variantes para poder romper. 24 minutos. Saca a Suti. La pilota a través de Villarreal. Es muy importante San Boesa en River. Es una zurda increíble. En River. Ledema. La sacaba. Lucha. Ya lo hizo. Viene Kavenagui. Atención con Caudet. Lo marca Feria. Insiste Kavenagui. Y que Feria marcando. Kavenagui no podía. Cobra la anterior. Entonces es tiro libre para River. Recorramos. River no tiene zurdos en la cancha. Tiro libre para River. En el terreno. No. Jugando. Dos en el banco. Que va a pegar a la pelota. Fundamentalmente de tres cuartos de cancha hacia arriba. Chacho Kovic. A ver cómo se nos arregla River. Así lo molesta Guillermo. El área, el área, el área. El tema es el área. Allá donde se matan todos. Atención. Le va a pegar Caudet. ¿Cuántas más preguntas, amigo mío? 25 minutos. López tiene ganas. Cogotea para que se la tire ahí. Hacia adelante. Cerca del área chica. A ver si Caudet lo ve. Atención. A Nassuti va a Meli. Ya mete Caudet para Mati. Saca Perea. Ebe, Montenegro. Vuelve a matarse Rodríguez. Y ese Vargas pegó a la pelota a Nassuti. Recupera Usain. Montenegra. Allí está pecando González. Montenegra. Montenegro. A Nassuti que no podía. La atacaba Mordiza. Canecía mano de Macerano. Eso reclamaba Pérez. Ahí levanta Meli. Pelota para López. Saca de arca. El rechazo del pato a Bondanzieri. La cabeceó para atrás Usaini. Macerano. La podía llevar Roselchelotto. Cabenaghi. Y la lleva por delante González. López. Levanta el tanque para Cabenaghi. Allí está con Perea. Va a reponer Boca. Son reiteradas las protestas de Astrada. Con Valdazzi. Con la cantidad de segundos que pierde Boca cada vez que tiene que poner en movimiento la pelota. Bajaron 26 minutos del partido. 26 y monedas del partido. Y Boca se defiende bien. Pudo haber algún error. Pero Boca se defiende bien. Recién lo miraron desde el banco a Clemente y le preguntaron si quería cambiar los botines. Perea, te van a cobrar que te adelantás. Está enojado el plato Schiavi con Cabenaghi. ¿Sabes por qué? Acá en el banco de Boca estaban diciendo que Cabenaghi le puso la cabeza a Perea cuando se juntaron recién. Va a buscar la pelota a Tevez. Ahí está Caña. No, el problema fue con un chico que alcanza pelota. Por eso. Decirle que no lo vieron bien esto. Ahí está Vargas. Levantando para Barros Esquelota. Aquí se viene Boca. Va Guillermo. Va Guillermo. Se tiró Barros Esqueloto. ¿Por qué no fue con MAPE? Un pique muy largo para un Guillermo Barros Esqueloto que sorprendía. Regaló Chacho Caudel. Le queda a Clemente. Va para Caña. Allí está vivo Caña. La tocó para Vicerreal. Ya está libre Vargas por la derecha. Levanten. Vargas que le pega. ¡Ah! ¡Ah, qué de meta! 28 minutos. Sacará Lutz. Qué linda imagen del estadio de River. ¿Cómo sale? No podía Milópez y Vargas. La devuelve Burdiza. Rodríguez sale jugando. Lateral para River. Qué callados están, Mariano. Tiene. Los hinchas de River. Es que es un momento tenso del partido. Van pasando los minutos. Nos vamos acercando a los 30. Y River no le encuentra la vuelta al partido. Boca sigue, insisto, marcando bien en defensa. Usaína y Opsay de Kabenay. Igual la saca Clemente para arriba. Clemente que no puede. Más tirano. Sale Boca de arriba. River dejó de aprovechar todo el flanco izquierdo. Había arrancado bien Lucho González. Comienza a cerrarse. Y River le acorta la cancha a Boca. No se la abre. No la juega en toda la extensión. No teniendo un zurdo. River no tiene quien aparezca por este lado. Lucho me peleaba acá. Ya le quedó a Tevez. Vale Bimba. La tiene Tevez. Le suena la pelea. Y ya Tevez rojas en el camino. Va Perea. Va para el Bimba. Atención. Ahí pegó en Perea. Si se avivaba a Tevez y le esperaba a Perea. Boca arraba un lío bárbaro. Me gusta Tevez desde aquí. Cuando Tevez viene y carga la pelota. Puede provocar desequilibrios en un fondo de River que tiene poca gente. Puede aprovechar espaldas. Si él tiene que resolver trayendo de atrás y después de Tevez es más complicado. Qué lindo hubiera sido Tevez. Está el barijo ahí arriba. ¿Te puedo decir algo? Sí. ¿Cómo labure? ¿Cómo corre Perea? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Ahí está buscando Vargas. Perviolet. Quedó Chacho. A un amaro Barros Esqueloto. Falta de Guillermo. Y no libre para River. Todo Boca trabaja. Todo Boca trabaja. Trata de pasar la línea de la pelota. Hay errores. Se pueden equivocar. Pero Boca lo está defendiendo el partido. Bien hasta aquí. Está sacando el azote. A Ode con la pelota para River. Lo enfrentó Vargas. Ahí está Cabenagui. A Ode se la viene llevando. Sigue Chacho. Sigue Chacho. Y está Montenegro. Bien salido. De Lucho González. Para mí tenía influencia. Le molestaba a Bondancier. Igual a Isaac de Arca. Es lo que marcaba Valdázis. A ver, veremos. A ver, veamos. Ode. El toque. Paralelo para la llegada de Montenegro. No puede tapar Villarreal. Para mí está en posición de adelantada. Para mí tiene influencia. Seguro. Caldasi la hace poner en el área chica. A ver, otra vez. Sí, claro. ¿Cómo no van a tener influencia? Tremenda influencia sobre la posición de Bondancierri. A sacar el pato a Bondancierri. ¿Qué dice el señor Bianchi, Chelo? Esa vez que Bianchi estaba, no por esta jugada, pero en la jugada anterior también entendió que había posición de adelantada. Dice, se hace el bovina. Se hace el bovina, portadeo. Elizondo está hablando con los hombres del banco de River. Tipo que le reclaman para que juegue Boca más rápido. A buscar la pelota. Cabe nadie, muchachos, estos compañeros. Nada que decir de los árbitros, de los jueces de línea y del árbitro del partido. Hasta aquí no tienen influencia en los resultados. Uno dirá, el penal de Schiave a Maxi López. Sí, pero uno no descalifica un árbitro por un penal. Rojas, no podía. A Meli sí. A buscar el balón Coudet. Le pasa Clemente Rodríguez. Pero igual se quedó con la pelota Rodríguez. Lo presiona Montenegro. Guillermo que no puede. Allí llega Meli. Va a sacar Horacio Meli. Montenegro. Ahí va Cadenagui. El balón le queda a Macerano. Le de Ma y González. Caña en el camino. Pelota de Le de Ma rebota otra vez de González. Lucha. Y perea. Yo sería incapaz de descalificar un árbitro como Pesota por lo que pasó con Nasuti con Lanús el otro día. Macerano. Con Caña. Va a sacar González. Para mí López agarra. Para mí López agarra. Y para el piso también. Tiro libre para Boca. Al lado de la jugada Valdaciu. Siguiendo muy cerca, muy cerca el partido. Va a sacar a Bondanciere. Va a sacar el pato a Bondanciere. ¿Cómo le está pasando? Bien, bien, bien. Siguiendo loco con la misma tensión que todo el mundo en toda América. Ahí está Caña. Libre de serma tensión. Habilitar barro se tenoto, pero esa pelota pita el flaco. Recordemos que Guillermo en el último entrenamiento serio de Boca tuvo un problema en el glúteo derecho. Que fue llevado a una clínica para hacerle una revisión. Encontraron que no había contractura, que no había ningún tipo de problema. Y por eso está jugando el partido. Va sacando el balón. Otra vez Lux. Viene para el tanque López con Schiavi. Ahora el flaco. Se pasa Caña. A Meli. Nuevo pelotazo para Caudet. Tierra, Burdiza. Allí van Vargas y Mascherano. River que la ponga abajo la pelota, ¿eh? Si la tiran así por allá arriba, Schiavi y Burdizo se suben a la escalera y sacan todo. Anticipo bien a Suti contra TV. Recién Bianchi le dijo a Vargas, poco más Schiavi que jalo a Clemente con Caudet. Y al que va a ser Rodríguez. ¡No dice que no lloraba ya! En 33 minutos. Se no empiecen a llorar, dice. Se no empiecen a llorar, dijo Bianchi Ovalda. Sí, señores. Es cierto, se escuchó eso. ¡A Meli! ¡Aubet! Lo cubre Vargas. Pasta. No. Y no libre para arriba. Es Bianchi que está tan entusiasmado. Pero comienza a dar instrucciones. Se pone a gritar. ¿Qué ve? Que Boca le ha complicado el partido a River. Que River no llega con claridad. Que River no puede con Boca cuando se la tira por arriba. Que River sí crea algún inconveniente cuando hay alguna pelota parada. ¡Ozaín! El balón. Y más Chirano para Nasuti. Nasuti que la vuelve a regalar. Ahí está Rodríguez. Y que poniendo Rodríguez. Habrá lateral de Boca. Enoca todo el banco millonario. Pero está bien. El lateral era para Boca. Gracias Miguel Ángel. La saca no azote. ¿Cuándo se juega en las finales, chicos? El jueves que viene, aquí, Caldas con el equipo argentino. Y el otro jueves, en Manizales, Caldas con el equipo argentino. En lo mal parado River en esta. Diga que salvo Usaín. Y si Vargas se apura... Está medio lento para resolver. Lateral de Boca. Es que tiene una lucha cuerpo a cuerpo con Maserano. Más rápido. Fadenán se dio vuelta al avión y mirando al Toti Bengio. Es que Boca tiene tres contra los cuatro de River. Porque Caña va a las espaldas de los volantes de River. Rodríguez, Guillermo Rodríguez. Rodríguez cambió como yo. Por eso será lateral de River. Se va a apurar López. Ahí está el tanque metiendo para Cavenagui. El taco de Cavenagui. La saca a Biza Real apurada. Usaín. Cavenagui, Ledesma. Llegó en Caña. Lucha Cavenagui. Gana el pibe, Ledesma. Largo para Tebe. Corta roja. Viene Meli. Sé que River está apurado, pero lo tiene que pensar. Un lateral de eso no lo podés perder. Saca Caña. Regaló Meli. Qué mal están pasando las pelotas los de Boca de tres cuartos en adelante. ¿Cuándo pueden? Usaín. Son pocos. Y encontrarse obliga a mucha justeza. Cuando digo son pocos, Guillermo y a veces Caña cuando la tiene Tebez. Allí López perdida. La saca a Perea. Rodríguez. No nos obliguen a los centrales atacantes de River a jugar de espaldas. Ganan Burdillo y Esquiabit siempre. Barros Esqueloto. ¡Uy, qué lío, Ricardo! Rojas para Meli. No sabés cómo está viviendo Salas en el banco del partido. Es el que más grita de todos. La pelota larga para López. Vuelve a cortar Rodríguez. River se quedó sin a la izquierda. Vargas Caña. Asusti. Rodríguez. ¡Uy, qué mal marcaron acá! Se viene Barros Esqueloto. Temes acompaña. Lo corre por Asiúsaín. Vino para Clemente. ¡Le dio Clemente! Típico partido de Copa. Típico partido de Copa, pero Boca lentamente sale del fondo. Se va a la mitad de la cancha. Recién no lo vio Clemente. Estaba Ledesma solo acá. No lo ve la cámara. Acá a la derecha. ¡Dásela a Ledesma! ¡Pero no está! Acá estaba Ledesma. Ahí está. Tenés razón. Estaba ahí. Tenés razón. Acá se viene el tanque. ¡Viene López! ¡Viene López! ¡Viene River! ¡Le pegó López! Un tirito. Ahí está que pegar por el otro lado. River tiene que pensarlo. A strada le está diciendo, me parece, a Maxi López. Tranquilizate. Las dos palmas para abajo. Tranquil. Pero claro, River tiene que pensar un poco el partido si entra en la locura. Le pasa como en el lateral. La terminan perdiendo. 36 minutos, señores. Semifinal de vuelta. Ahora en la Toyota Libertadores estamos en la Argentina y el Pato sigue sacando mal. La busca Maxirano. Viene Maxirano. Vargas de atrás, pero igual puede agarrarla Roberto Bondanzieri. Es raro en la Bondanzieri sacar mal, ¿no? Sí. A buscar perioda. ¿Y qué me contás, Dios de Caldas? Extraordinario. Extraordinario. Una gran emoción para todos nosotros. ¡Téven Ledesma! ¡Ledesma que viene! La pelota para Téven. Guillermo espera. La tiene Carlos. La metiendo para Vargas. Ahí está con Barros Esquilosa. Mano, mano con Nassuti. Guillermo, el centro que va. Amelie que saca. Montenegro. No tocó mucho. No, poquito, poquito, poquito. Maxirano. Aquí está Montenegro. ¡Gárales, Benzma! Tiene Tévez. ¡Ahoca para Caña! Está buscando Diego. Sigue Caña. Aquí está con Tévez. ¿Quién me acompaña? Dice Tévez. Guillermo que está metiéndose hasta este momento del partido. Hablemos de los ilustres que, ausentes, se siente más Gallardo que Cacini. Está buscando la pelota Maranto. La tiene Perea. Y el llamaranto. El Línea le marca algo. Que es lateral de boca. Un gran saludo a la gente en Manizales. A los amigos de Once Caldas. Muy contentos. Un equipo modesto. Un equipo que ha jugado con mucha vergüenza deportiva. Se lo puso en la final. Y que está en la final de la Copa Toyota Libertadores. Para pagarme la cena, mis compañeros, ¿no? Por supuesto. Que no. Decía recién Bianchi. Gásela. Toca la pelota por Perea. Y ve que estaba metido con la cena. Bien. Busca la pelota a Meli. Se ve que no la quiere pagar. Vos Miguel Ángel Cera. Por supuesto. Sí, sí, por comer. Si paga. Paga tres o cuatro. Hay que pagar varios aparte. Va a sacar la pelota a Meli. 28 minutos. Vamos que queda otro todavía. El pelotazo de a Meli. Aquí veamos la acción de Meli con Guillermo Barros Esqueloto. Falta. Va a sacar el lateral Lucho González. Usain. Villarreal. Offside de Guillermo que va a buscar esa pelota. Correcto en línea. Marcándolo ahora. Aviante es Offside. Y no libre para River. 38-30. Surco Offside. De atrás lo tiene que hacer. Ahora, lo increíble es que River tuvo oportunidades por la izquierda. Aquí estamos viendo otra infracción de Guillermo Barros Esqueloto. River tuvo oportunidades por izquierda con Lucho González. Que le ganaba a Perea y al Edema. Y no lo utilizó más. No lo buscó más. Va a sacar Claudio Usain. El pelotazo frontal que se da de Rolando. Otra vez River. Por favor. Más tirano. Vargas y Nasuti. Va a correr López. Atención. Allí va a llegar el tanque. Sigue López. Inventar un corner. Prefiere con Caudet. Se recupera Vargas. Corta Rodríguez. Buen trabajo de Vargas también. Allí Clemente. Le morfó la cancha. Pon costada. Caña. A veces se le va el pie a Vargas. Pero tiene que luchar con más Cerano y además recuperar pelotas. Va sacando de misma con Barros Esqueloto. Picateve. 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 Eso fue el pique. Coca. La saca Amelia Media. Caña con Caudet. La pelota se da de boca. Vargas. Villarreal. No llega Vargas. Usain. Villarreal. La apertura para Schiavi. Lo va a apretar Lucho González. Levantó para Maranta. Sería. De largo el turco. Este me gusta. Ir el negro. Arca Roca. Le da mucha fuerza a Perea al equipo. Es un jugador muy veloz. Además es muy constante. Muy perseverante. Y tiene resto. Claro. Siempre tiene resto. Vamos a buscar Cévez. Ahí la tiene Carlos Cévez. ¿La aguanta para Perea o no? Prefiere con Ledeema. Abrió las piernas para Guillermo. Pega en a Meli. Pega en Guillermo. Y este saque de... Se me cayó Pedro. Mirá. Saque de Arca. La sacó Lucho. Devuelve Schiavi. Vargas presionado por Chacho Coudet. Vamos a darle misma. Cabeció para atrás Montenegro. Para adelante Nassuti. Viene López. Viene. Viene López. Viene. La estiró. Sale prolijito. Burbiza. Se empieza a enojar a Strada por la cantidad de pelotazos que están tirando. Aquí a Meli en la lucha con Guille. Y se va a caer el juez de línea. Ahí está. Bueno. Guillermo le da la mano para levantarse. No se mueve nadie en River. No hay movimientos de calentamiento. Todavía no, Fernando. Nassuti pegó en Cania. A mí me gustó el primer tiempo de Cania. Niembro se viene Diego. Lo sale a buscar Lucho. Lateral para Boca. Tiene que ver cómo se levanta Santilla. Cada vez que Cania va y presiona. Me ha gustado Cania el primer tiempo. Lateral que va a ser Rodríguez. River. Insistimos está partido. River no juega del centro a la izquierda. Va a sacar Rodríguez. Esto está 0-0, señores. Viene para recibir Barros Esqueloto con Nassuti. Aquí está Guillermo. Eduardo Caudet que le pita. 41 minutos y media. 0-0 el partido. Rodríguez. Tevez. Vargas. Ege Vargas va patinando. Le queda Rodríguez. Nassuti. Villarreal. Mete Montenegro. Le desbaquenó una mano. Vargas que pelea. Ebe que aguanta. Falta contra Tevez de Usai. Boca muy peleador. Muy en su característica. Muy en luchador en estos partidos que son claves, definitivos. Boca lo fue reduciendo a River en ataque. Y obliga a estas infracciones. Contra Tevez del Turco en la mitad de la cancha. Y Boca va a terminar jugando el partido en el campo de River. Un River irresoluto que no va por los costados. Que se olvidó de la izquierda. Y que tiene que pensar un poco más. Hasta tiene que pensar en hacer cambios me parece. Conversa Villarreal y Burbizo. Algo le advierte a Clemente Rodríguez. 0-0 el encuentro. Va sacando Villarreal. Vargas. De los mejores Vargas el colombiano. Villarreal. Guillermo. Guillermo metiéndola para Le desba. Saca González. Aquí viene Maranto Perea. Aquí viene Luis González. Cabenagui. Le misma que le da una mano. Caña. Muy lento Cabenagui. Cabenagui sacándola. Se rebaló Caña. Cabenagui. Cambia que viene Caudet. La pelota la regaló Cabenagui. Vargas. Se viene Boca. Arcameli. Y ahora tiene que defenderse Boca. Qué tarea sacrificada la de Vargas. Lo que corre el colombiano. Caudet. Panamá Chirano. Burdiza. Miralo a Tevez. ¿Dónde está? Vargas. Qué bien Vargas. Clemente. Caña. Clemente. Clemente. Cambiaron las fechas de las finales. La ida es el miércoles próximo. 23. Y la vuelta el jueves primero de julio. ¿Esto es la semana que viene la otra? Señor. Nasuti. A buscar la pelota Caudet. Abriendo para el tanque viene López. Lo cubre Nicolás. ¿Qué de la vida de Nicolás? ¿Qué va a ser de la vida, Burdiza? Todavía se está decidiendo. El Palermo lo quiere sí o sí. Pero el jugador, lo confesaba hoy uno de los dirigentes de Boca, Veraldi, prefiere esperar. Pero ¿cómo va a ir al Palermo? Ir al Indio. Al Indio. Te digo, cuando viene el cartel. Ahí se mueve. ¿Quién se mueve detrás tuyo, Miguel? Un suplente de River. San Buenza. Uno más. River necesita un zurdo. River necesita abrir la cancha por la izquierda. No hay vuelta que darle. La pelota de Abondansieri. Ahí estaba presionando Caudet. Contra Vargas. Alta Villa Real. Aca Vargas. A buscar a Meli. Le pega el grito a Lux. Señores. 45 minutos. Se van a cumplir. Le pega a Lux. Van Bordis y López. Gana el de Boca. Montenegro que no. Vargas y Chacho. La pelota pegó en el colombiano. Va a sacar Caudet. Guillermo dice que la trae más atrás. López que va. La pelota pegó en López para mí después de Bordis. López. Lateral. La tocó Rodríguez. Le corresponde a River. En nuestra grita Bianchi. Va buscando a Chacho. Allí Macerano. Otra vez Rodríguez. Mete Rodríguez. Aca Rodríguez. Un minuto marca Lissonda. Ameli. Montenegro. Villa Real. Y esta última jugada, señores. Será para River. Tiro libre para River. Con esto River lo molestó a Boca. Con las pelotas quietas. No porque haya creado muchísimas situaciones. Sino porque lo pone al filo a Boca de cometer una infracción. Ahí tiro libre. Lo va a hacer Montenegro. Atención. En la última ficha de River en el primer tiempo. 45-40. Le va a pegar Gastón Montenegro el Rolfi. Atención. Y viene River. Se viene en la última. Va Montenegro con el centro. Muy bombeado. González. Pelea. Salva. ¡Oh! Con Villa Real al corner, señores. Suena el silbato de Valdazzi. Se ha terminado el primer tiempo. Lo tuvo Lucho González. River cera. Boca cera. Se reprochan los jugadores de Boca esta última acción en la que cabecea Lucho González. Y la pelota la frena en el camino Perea. Se lo reprochan porque queda solo, porque queda libre. Porque cuando llega Villarreal, ya Lucho González cabeció. Me parece que a Montenegro. Iba tarde a la pelota. Perea salvó el gol de River. Con el muslo saca el colombiano que jugó un gran partido. Me están rezojando a Valdazzi porque no dejó jugar el corner. Ya estábamos arriba de los 46. Sí. Y allá Strada se metió en la cancha y lo va a buscar. Y Bianchi también. Bien, ¿eh? Bianchi sacó a todos los jugadores de Boca. Sí, aparte Bianchi. Y algo le va a decir a Valdazzi. Está muy enojado Bianchi con Tadeo. Ahí va Bianchi también. Un minuto, caña también. Paremos. Ya que va Valdazzi. Va Bianchi. Va Bianchi. A Valdazzi le saca a los de Boca para que vaya a hablar solamente Bianchi. Ahí le volvió a decir algo a Tadeo Bianchi. Y algo le dijo Hernán Díaz a Bianchi también en el camino. No es común esto en Bianchi, ¿no? Está charlando bien. Pero es parte de su experiencia, ¿no? Está charlando muy bien. Señores, nos vamos a la pausa. ¿Qué tal les parece? Es Tokio. No. Pero, por supuesto, para los 135 minutos de Tokio hay que pasar a 11 caldas. Señoras y señores, empatan 0-0 River y Boca. Aquí en la cancha de River. Envendó la orden de Valdazzi. Ajustando todo. La orden del juez. El segundo tiempo en marcha. Es Chávez que va rechazando. Ahí están Barros, Esqueloto y Rojas. La devuelve Usain. Le pifió en la mitad de la cancha Villarreal. Va sacando López. Aquí está Luis González. El caño se lo tome Clemente Rodríguez. Agarrón de Vargas. Falta. Sí, señor. Muy peligroso. Se va. Se va. Está amonestado. Se tiene que ir. Expulsado Vargas. A los 20 segundos. 20 segundos. A los 20 segundos. Uno de los mejores jugadores de la cancha. Había sido muy buena la tarea de Vargas. Desdoblado. Enmarcar, como lo marcó Mascherano. Y en rematar al arco, como lo hizo en varias oportunidades. Arriesgó Lucho González. Arriesga. Y lo toma. Perfecto el árbitro. Ingenuo Vargas. Qué increíble el árbitro. Perfecto el árbitro, Valdasi. Se va. Expulsado el colombiano. Qué suplente tiene Boca en la mitad de la cancha. Tiene a Caneo, que le dijo que apure el calentamiento. Y también lo tiene a Cardoso. Me apena por Vargas. Porque es un señorito Vargas. Es un tipo de bien. Es un tipo fenomenal. No es un tipo que pide patadas. Cometió un error de un equipo que estaba nervioso. Que estaba tenso. Minuto y medio, señores. Acomoda Zambuiza. Lo conversa Montenegro. El partido empatado 0 a 0. Y en 20 segundos del segundo tiempo, lucharon al colombiano Vargas. Le va a pegar a la pelota Zambuiza. Atención. River busca el gol con Caberagui. Usain. Nasuti. López, González. Ameli. Zambuiza va. A Bondancier y domina. Va a salir jugando. El pato a Bondancier. Uy, qué pelota. Metió el pato. Ahí va. Se ve con Rojas. A llegar Lux. La sacó por bajo entregando el balón. A la posición de Montenegro. Por ahora no hay movimiento. Se retró a Cagli, ¿no? Hay reto. Sí, por ahora sí. Hasta ahora Bianchi no dio ninguna indicación táctica. González. Zambuiza. Va tocando más Gerano. Se viene Usain. La apertura con Rojas. Así está metiendo Rojas. Rebota el balón en Guillermo. Es Chave. Villa Real. Pegó en Montenegro. Habrá salida para Boca y con un hombre menos. Jugó. La vez pasada. En el partido de la cancha de Boca por el campeonato. Y River jugó con un hombre menos. Claro, con uno menos River. Claro. Y lo pudo aguantar. Veremos. ¿Qué hace Boca en el Monumental? Es Chave que sale. Así va a buscar a Meli. Más que nunca Zambuiza tiene que jugar sobre la izquierda. Lucho González por la derecha. Más que nunca River tiene que estar sereno. Aunque el tiempo lo aprieta. Usain. Va sacando la pelota. Rojas. Ahí el capitán tocándola para Montenegro. Me viene Montenegro. No podía barro ese quelote de atrás. Libre González por la derecha. Muy libre. La tiene Macirano. González. Ahí que viene contra Clemente Rodríguez. Le rebalaba a Cabenagui. Y González. Para romper el flaco de Chavi. Ahí está Meli. Dramática semifinal, señores. Tenemos por Fox. Con 10 Boca. Con 11 River. A Meli. Rodríguez. Lo persigue Cabenagui. El pelotazo para Nassuti. González. Rodríguez. A cualquier parte. Así lucha Rojas. Levenma. Levenma le ganó. Atención. A Macirano. Va con Ameli. Va Levenma. Ameli no puede. Ahí está Levenma. 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 No llega nadie. Sigue el pibe. Levenma. Levenma. Ameli. Me parece que se lesionó a Ameli. Pero qué bueno lo del pibe. Se lesionó a Ameli. Por eso decíamos. Ameli no puede. Le gritábamos. Zambuesa. Usain. Hice una jugada de crack. Solo. Solo gambeteaba. Arriesgaba. Y casi lo pasa Ameli. Casi le hace el penal. González. González. Y os corre Rodríguez. González. Rodríguez. Lateral para River. Tenía razón Grifo. Cuando me dijo Levenma. Es crack. Fernando. Es crack. Así está Claudio Usain. El turco. Nadie abre la cancha por la izquierda. Todavía ninguno. La toma Lucho González. Lucho que mete. Se le cierra el pato. Viro el arco. Y el saque de meta. ¡Vamos! ¡Vamos! La gente pide al chileno, ¿no? Sí. El chileno se viene. Pero ahora Astral a Miró porque está preocupado por la lesión de Ameli. Ameli se toca al muslo. Ataca River. González. Se pasó Caña. Viene González. Lucho. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Lo hizo Lucho González. A los cinco minutos del segundo tiempo. Abre la cuenta del Monumental. Emparece a las cosas. River uno. Boca cero. ¡Gol González lo hizo! Tremendo gol de River. Y por la derecha, mientras se prepara Salas, Lucho González, que por la izquierda había pasado casi inadvertido, convierte un golazo para poner más emoción en este gran partido aquí en la cancha de River. Lucho, que lo hizo echar a Vargas a los 22 segundos del segundo tiempo. Otra vez, entrando por derecha, en ese hueco, en ese callejón. Dejándolo a Clemente en el camino, saca un zapatazo impresionante. Y River empata el partido largo. Gana el corto, uno a cero. Y cada vez hay más emoción en el Monumental. A sacar la pelota, Vicerreal. Ganando uno a cero. El conjunto de River. Viene Tevez. Ahí viene Boca. Así va encarando Tevez. Sigue Tevez. No puede Amelie. Está Guillermo. Se viene Boca. Atención, Guillermo, Guillermo, Guillermo. Sigue Barros. Es que el opto. Lo trabaron justo. Legal. Era para pegarle. Ambu está sacándola para Montenegra. Ataca River. La saca Vicerreal. Lateral millonario. Gana River 1-0, señores. Y con este resultado hay penales. Estiró a Meli en la mitad de la cancha cuando hizo el gol González. González. Ojo con Usain. La rodilla izquierda ahora. A la carga River. Montenegra. La pelota de Zambuiza para Macirano. Zambuiza. Mete Zambuiza. Pega en Villarreal. Cabenagui. Caña. Está saliendo Caña con ferida. Haría una mano anterior. Qué poquito había pasado en el primer tiempo. A los 22 segundos se vea expulsado Vargas. Boca prepara un cambio. Y a los 5.22 empató el partido. El largo partido de Lucho González. Mariano está muy dolorido el Turcus ahí. Es la rodilla izquierda. Y el Coco a Meli sigue elongando el problema. Es en la parte posterior del muslo derecho. Rechaza Bandancieri. Ahí está luchando Barros Esqueloto. Viene para Tevez. Tevez con Guillermo. Corta Nasuti. Qué buen Guillermo. Nasuti. La peinó González. Lateral de Boca. Sí, está Tula, está. Sí, está Tula, pero el que se está moviendo mucho es Juan Fernández. Tevez. Caña. A con Tevez. A Chirano de Quica. La pelota pegó en el propio González. Sigue Tevez. Se robaron. Con Montenegro. González. Y de Lucho González. Lateral para Boca. Se viene Caneo en Boca. A ver, veamos el gol de River otra vez. El de Lucho González. Clemente le queda atrás. Lucho saca. Violento remate. La pelota pega en el palo y entra. Está buscando la pelota Nasuti. Mete el cambio de frente para Kabenagui. Allí corre Perea con Kabenagui. Anticipó bien Kabenagui. Atención. Ahí va Kabenagui. Va para López. Arca Burbiza. Montenegro. Libre. Zambuesa por la izquierda. Recibiendo el zurdo. Lo marca Levinma. La querida Kabenagui corta Perea. Levinma. El nuevo pelotazo. Y la salida será para River en el fondo. Así está Usain. El cambio para Meli. Macerano. Montenegro. No podía Barros este loto. González gana River por una cera. Digue González. Macerano. Ahí está Usain. Espera que a Kabenagui la tocada. González. González que mete. Dale el pato con Don Ciri. Le ha rendido mucho González en este rato. Diez minutos por la derecha. Tanto no participa Zambuesa. Pero González se anda mejor por este costado. Bueno. Ya sabemos. Se expulsó Vargas. Después de esa acción con González. Y González convirtió el gol para River. La pelota larga. Que devuelven a Suti. Así metía con todo. Villa Real. Ahí lateral para River. González. Y encima Caña. Vuelve a sacar River. Macerano. Usain. Van aprendiéndose de la marca Kabenagui por la derecha. Siempre libre. Estaba buscando González. Macerano. Macerano. Atención. Ahí va Zambuesa. Largo pase. Lento Zambuesa. Lento Zambuesa. Lento para entender la jugada. Y un River que va a abrir la cancha sin ninguna duda. A sacar el pato a Bondanzieri. Amorestado Miguel Ángel en River. Sí, Macerano. Amorestado sin boca. Se listó. No tiene boca en la cancha. 10 minutos 40. A sacar el pato a Bondanzieri. Frenó el cambio por ahora Bianchi de Caneo. Y le preguntan al turco si está para seguir. El turco hizo pulgar arriba que sí. Así se complicaron entre Zambuesa y Rojas. La busca Seves. Gana River 1-0. Ahí está Tevez perdiendo con Zambuesa. Saca Rojas. Va a correr Cabenalli y Pería. Repasemos los suplentes de River. A ver. Sacones, Fernández, Tula, Lugueña, San y Salmos. Gran tontería con el lateral para Boca. Vamos a buscar Tevez. Allí le rebota y sale Macerano. González que va. De tiempo quedará Clemente Rodríguez otra vez. López no la quiso aguantar pensando que venía Cabenalli. Clave González. No lo aguanta Caña por la derecha de River. Aquí está Nasuti. Va sacando la pelota para Claudio Zain. Montenegro. Apertura para Rojas. El misionero cuidándola a Montenegro. Así pasa Zambuesa. Perea. Lateral de River. Zambuesa. Montenegro. Va para Claudio Zain. Otra vez con Macerano. Ahí viene Macerano. Le queda López. Ahí está Cabenalli. Offside. Offside. No vale. De la que se salvó Boca. Don Miembra. Y tapaba a Bondancieri. River encuentra más espacios. Hay más lugares. Porque Boca, por supuesto que tiene menos gente. El toque de Maxi. La posición adelantada. A salir jugando. El pato Bondancieri. Astrada y Hernán Díaz charlan seguramente. El negro Astrada le dijo. No sé a quién lo sacó. Sí, porque están decidiendo si le incluyen o no a Salas. Está buscando Burbiza. Y se real con López. Falta del de River. El tema es saber si sacan uno de los cuatro volantes que tiene River. No creo que lo saquen a Montenegro. No creo que lo saquen a Montenegro. Si sacan uno de los cuatro volantes para mantener los dos atacantes y poner uno más. ¿A quién llaman? A Salas. Ahí está Cassini. Ahí está Cassini. En la puerta del vestuario de Boca. Que viene Salas para River. Está sacando Burbiza. La pelota para Livisma. Ahí va el pibe. Le marcó el otro pibe. Sambuesa. El gran dilema. ¿Delantero por delantero? No sé. José, me pareció leer en los lados de la strada. Macherano, creo. Vamos a ver. Va el lateral de Perea. En 13 y media. Y lo cortó Sambuesa. A buscar la pelota Burbiza. Aquí está Montenegro. Ataca River. Se viene con todo. González. Lo va a esperar a Sambuesa, supongo. Atención. Así va Sambuesa. Se la lleva por delante con Perea que lo marca. Y lo destina para River. Bien, River. Abriendo la cancha. Extendiéndola. Con Sambuesa dándole otro vuelo por la izquierda. Con un lucho inspirado en estos casi 15 minutos. El córner corto con Cavenagui. Sambuesa. El largo Guillermo. Y hasta Cavenagui se prepara River por otro. Viene el tiro. Vamos a en series que Ávila revienta a Caña. Se viene por otro River. Se salva a Boca. González. Azuti González. Aquí va Lucha. Rodríguez. Tebe. Libre Barros Esqueloto por la derecha. Muy libre. Aquí está Tebe. Silla Clemente. El cambio de frente queda corto. Y ahí viene. Se va Mascherano nomás. Está buscando González. La salida tocada por así. Para Mascherano. Ahí está Montenegro. Otra vez con Mascherano. La pelota le va a quedar a Sambuesa. Otra vez con Mascherano. Insiste River. Mascherano. Boca está con 10. Fue expulsado Vargas en el comienzo de este segundo tiempo. Nasuti. Ahí va Nasuti. López que no pudo. Villarreal mal. Usain. Rojas. Mascherano. Allí va para Cabenagui. Anticipa perea. Va el cambio Mariano. Con el 25 a la cancha. José Marcelo Salas. Se retira el único molestado que tenía River en la cancha. Mascherano. A qué penales, ¿no? Con 10. A buscar la victoria River. Tres delanteros. Tres delanteros. Los dos que estuvieron en la cancha no anduvieron bien. Pero son goleadores los dos. Cabenagui y Maxi López. López. Zambuesa. Corre. Gana River por los costados. Importante lo de Zambuesa. Hay tiro de esquina para River. Lo va a hacer Zambuesa. La quiere Nasuti. Luchos es el sonso fuera del área. Viene el centro para Nasuti. Es Chiave. Se pelea con Nasuti. Cabalorido. El sanguero de Boca. Vamos a ver el banco. Bianchi o no. Con la entrada de Salas. Vos sabés que por ahora no. Lo mandó a ponerse el buzo otra vez a Caneo. Algo le pide mucho al cuerpo técnico. Lateral de River. La pelota de Zambuesa. Guillermo. La regaló. Montenegro. Usain. González. Encortada. Saca a Maranto Ferida. Allí viene Tevez. Le aguanta Tevez. Pero le tengo que inclarar Valdasi. La quiso parar. Además se marca el antebrazo. Y con el antebrazo no va a querer parar la pelota nadie en su vida. Nasuti. Rodríguez. Le dio a López. López con Murbiza. Ahora con Clemente. López. Murbiza torna. River apela a los tres delanteros. A López abierto en la derecha. Cabinelli por la izquierda. Salas por el medio. Queda Usain como único volante central. Lucho por derecha. Zambuesa por izquierda. Y sigue defendiendo con tres. Van a quedar Juan Fernández y Mariano en River. Van a River 1-0. Le va a pegar Zambuesa. Con 10 bocas. Así va Zambuesa con el córner. Sale el pato Abondancieri. Ahí está Cabenagui. Rodríguez en el camino. González y Tevez. Vamos a buscar Ricardo Rojas. Se va a ir a Meri que no puede más. El pelotazo largo va Clemente. Aquí está Rodríguez. Mal pase. Se la regaló González. Ahí está González. Se viene River. Montenegro. Montenegro. González. Barros es pelota. Le dice a Tevez. Anda. El pelotazo va para Tevez. Arroja cruzando. Viene Tevez. Atención. De largo Arroja. Se viene Boca. Buscándole empate. Sigue Tevez. Lo freno a Belli. Atención con Ledesma. Arroja. Ledesma. Ahí va el pibe con Nasuti. Que se levante. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Pero qué peligroso Boca en los contratantes. Con Tevez y Ledesma que llega permanentemente. A la carga River. Bambuesa. Salas que mete. La Montanciere. Está muy parado Guillermo. 18 minutos. El pato para Barros es pelota. Son dos contra tres. Ahí va Guillermo con Tevez. A para Caña. Rodríguez. Barros es pelota. Upa. Falta de Nasuti. Veamos la infracción. Otra vez contra Guillermo de Nasuti. Lo toca fuerte abajo. Queda Guillermo en el piso. Se produce la variante. Se va al número cuatro a la cancha. Juan Ramón Fernández. Se retira. Muy aplaudido. Con el dos. A Melli. Preocupación en el banco de River. Temen que pueda ser algo más que una contractura. Lo de Melli. ¿Qué es lo que tiene Tucho? Tucho tiene una contractura. También. Y los dos. Va a la cancha Fernández. Irán a Nasuti seguramente como primer central. O como libre. Fernández y Rojas van a marcar los costados. Tiene que salir Barros es pelota de la cancha. Caña conversa con López. Quedan veinticinco minutos. Si esto sigue así vamos a los penales. Y entonces si la tensión picará al espacio. Va a sacar la pelota. Caña está con nueve bocas. Porque Guillermo está fuera de la cancha. No puede entrar todavía. La va a sacar Burbiza. Le va a darle Bema por la ventra. Burbizo. Casi va a molestarlo Baldassi. ¿Sabes lo que tenía que hacer Burbizo? Tirar la pelota afuera. Está buscando Cabenagui. Ahí está Cabenagui. Sigue Cabenagui. Gana River 1-0. Ya volvió Barros Esqueloto. Que está fusilado. Usain. Montenegro. Atacando la pelota para Claudio Usain. Allí está Zambuesa. Que está cerrando la cancha ahora. Usain. La picó. Atención para Cabenagui. Cierra. Muy bien Burbizo. Se pasa a Chiavi. Usain. Allí viene López. Va contra Perea. La dejó para Zambuesa. Está acorralado Boca. Mete Zambuesa. Caña. Usain. Atención. Mete otro pelotazo más. Puede ser un error si River se tienta con los pelotazos. Astrada le está pidiendo a Usain que abra la pelota a izquierda y a derecha. ¿No Miguel? Tal cual. Que toque la pelota a los costados que no se apure. Va a sacar Clemente Rodríguez. Le hizo un nudo. Le dio a Villarreal. Apurado Boca. Burbizo. Allí la está dominando Rojas. Casi Guillermo Robo. Viene Usain. Van a Suti. Rojas. Para afuera Fernández. No se la dieron. Presionan con Claudio Usain. Ahora te voy a preguntar algo. Allí va el turco. Montenegro. Montenegro. Fernández. Juan Fernández. Lucho González. Juan Fernández. Insistiendo River. Usain. Ahí sale. Usain. Lo marcó Tevez. Trabocaña. Lucho González. Zambuesa. La pelota para Usain. A empezar con Nasotti. Va tocándola para Juan Fernández. Lucho González. En el segundo palo estas alas. Se advirtió. Le ve maestra. González para Montenegro. Por afuera Zambuesa. Ale por allí para poder pegarle. Todavía no lo logró. Cortó Caña. Garros Esqueloto. No podía Ricardo Rojas. Ahí se viene Guillermo. A Perilla el ataque. El rebote en el camino. Lucho Zahid. La hora que no está Perilla te quiero ver. Zambuesa. La apertura para Camenagui. Ya volvió Perilla. Qué bárbaro. Qué bárbaro Perilla. Le ve ma. Es una locura pensar que si Guillermo está cansado y tiene que salir que entre Barijo. Porque en dos contraataques Boca sorprendió. Es cierto que tiene que tratar de tapar. Pero así va Tevez. Y que Tevez. Falta. Sí señor de San Fernando. Tiro libre para Boca. Boca con uno menos. Complican los contraataques porque en River están todos deseando el segundo gol y defienden tres. Sería una locura que entre Barijo. Ahí está Tevez. En la gambeta. En la individual. En la que le queda. Porque son menos los de Boca. Y la falta de Fernández que se los lleva. A buscar el cabezazo Burdiz. Y sabe quién Salvador fue. Es Chávez. Pero. Son muchos de River contra pocos de Boca. Aunque se suma Caña ahora y le ven más. Todo River defendiendo. Si no dejó un solo en el círculo central. Ese activa a puntar. Creo que va Cabinagui ahora me parece. Atención que Boca quiere empatar el partido. Le va a pegar Guillermo. Atención. 23 minutos y media. Ahí va Barros Esquelota. La mete Guillermo. Segundo palo. Y sale Lux. Y está el arquero de arriba. Qué pelota que no el arquero de arriba. Mirá que esas pelotas profundas de Boca. Al palo más lejano. A donde entra Chiavi. Siempre son peligrosas. Qué atajada del arquero. Pelota larga de Fernández para Luis González. Mete Lucho. Viene Salas. Offside. 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 Dice en línea. Y lo libre para Boca. Y dale con los pelotazos. Y River tiene que. Aprovechando que gana por los costados. Sobre Caña y sobre el Eresma. Vemos la posición adelantada. Lo que tiene que hacer River es tratar de buscar las profundidades. Venir acá. A los laterales del área. A sacar el paso a Bontancieri. Gana River 1-0. El pelotazo del paso. A buscar la TV. Corta bien Nasuti. Limpio. Rodríguez. Así. Para Mourbiza. Levantó para Guiserma. Y en el banco de Boca. Que chela. Bianchi que le gritaba recién a Perea. Para que se la toque también al Eresma. Y recién lo miró el Totti Beino. Y quizás se venga un cambio en Boca. Bien Perea. La perdió Caña. Roba Lucho González. Vamos Carzala con López. González. Ahí está la apertura para Cameragui. Zambuiza. Zambuiza. Perea. Y lo de Quina marca el juez. Firme Perea. Veinticinco minutos de juego. Le va a pegar Zambuiza. Ahí tira de esquina para River. Atención. Ahí viene River de arriba. Ya no está Meli en la cancha. Lesionado. De los buenos que cabecean. Viene el centro. Que vea nadie que quería. Guillermo da una mano. Mirá vos. La sacó Barros Esquelosa. Ahí está Ricardo Rojas. Va para Zambuiza. Ahí está Beledino. Y tarjeta amarilla. Guillermo dice. Se tiró. El tiro libre para River. Veinticinco minutos se van a cumplir. River uno cero. A ver. Si va abajo. Cuando sale. Y por ahí desarmado salía Zambuiza. Otra vez. No. Va a sacar Cabenagui. Y Guillermo le dice. Esto es amarilla. Para que amoneste a Cabenagui. Le va a pegar Cabenagui. Va River va. Salas López. Usain Nasuti. Le va a pegar Cabenagui. Veintiséis. Treinta. Atención. Ementa al remate. Así va Cabenagui. Le mete Cabenagui. El pato a Bontancieri. Salió despedido Clemente para contraatacar. Mirá la pelotita que dio el pato. Sí. Pérez. Bien desestilo. Pérez. Y cruza va Guillermo. Sigue Pérez. Casi la regala Ricardo Roca. Sigue que Cabenagui defendió. Zambuiza. Minota larga para López. Así sale. Pero es el pato a Bontancieri. Por ahora River no saca del tabla de la regla. Lucho González por el momento se tira al medio. Complica la situación donde hay más jugadores de Boca. Él arrancó por la derecha ganando y convirtiendo el gol. Que le permite a River igualar el partido. River tiene que seguir extendiendo el partido a los costados. Sin grito que no vaya más o no vayan más. Recién por hacia abajo. Zambuiza. Usain. El estrés de Montemegra. Ahí está el Rolfi metiendo para López. Esquiavi López. Ahí está López. Esa Bontancieri. La primera chataja en serio el pato a Bontancieri. Y la primera que de espaldas Maxi López le puede ganar a Esquiavi. Sacando un remate impresionante. Para que el arquero demuestre por qué está en el seleccionado argentino. De espaldas. Encuentra el espacio. Saca el remate. Y ahí está el arquero. A sacar Zambuiza al córner. Tiro de esquina para River. Así va el zurdo Zambuiza con el centro. Caña. Cuando entraba Nasuti. El piso cobra falta en ataque. Para rechazar el pato a Bontancieri. Y va a adelantar el pato. El estío largo. Lucho González. Clemente Rodríguez. Ahí está Pizarreal. Plancha para mí. Sí señor. De Montenegro. Sí señor. Túrco. No se enoje. Y no libre para Boca. Lo va a hacer Burbiza. Camenagui mira el banco. Burbiza va sacando. Ahí está Tebe de los mejores en Boca en este segundo tiempo. Aguanta todo lo que le tiran hoy. Le misma que pierde. La sacó Zambuiza y ahora se viene Camenagui. Aquí está Camenagui. Sala acompaña. Por la derecha Luis González. Por la izquierda Zambuiza. El pelotazo que va cerrando. ¿Sí? Bueno. No. Si River construye como debe construir. Lo hace bien cuando sale del fondo. Tocando la pelota a los costados. Pero termina así. No sirve de nada jugar por los costados. Tiene que pensarlo más. Tiene que buscar el fondo. Meter la pelota acá. Tomar a los defensores contra pierna. Va a sacar el pato a Bondanciere. Con este resultado, señores. Nos vamos a los penales. Para ver quién acompaña a los 11 caldos en la final. Sacó a Bondanciere. Rodríguez. Ahí está Villa Real. Va tomando Cania. Guillermo y Fernández. Y arriba Boca. Desde los 22 segundos del segundo tiempo. River tiene uno de más porque se fue expulsado Vargas. Le van a cobrar mano. Acordate. Claro. Te conozco. Mano de Guillermo. Tiro libre. Montenegra. Digo, Galdazzi. Lo conozco. Ahí va con la pelota Montenegra. Meteo para Cameragui. Zambuesa. Ahí está buscando Villa Real. Amaranzo Terea. Van al fuego de Boca. Van al fuego de Boca. Si vos la agarrás por la izquierda. Que venís para el medio. Ahí Boca está fuerte. Con Terea, con Javi, con Burguizzo. Con Villa Real que se mete adentro. Mirá, mirá los gritos de atrás. Por afuera, por afuera. Venido. Ahí está el partido. Amocando Zayn. Así llega Rojas. Y así viene Zayn. Se levanta el público de River. Quedan 15. González. Amocando González. Ahí está Zalas. Levantó para González. Atención, González. Perea. Otra vez en el medio. Zayn con Tevez. Allí va Zalas. La tiene Zileno. Avanza River. Sigue Zalas. La metió para López. Ahí está López. Viene el gol de Kabenagui. Se trató. No pudo. No se la vio Kabenagui. La estiró para Lucho González. Se salva Boca. Esa es la jugada. La tiene Lucho. González. Montenegro. Montenegro. Pega en caña. Roberto Abondancieri. Pero esa es la jugada. Esa. La de forzar el toque atrás. El pase atrás. La aguanta Tevez. La aguanta Tevez. Nasuti mejor. Rojas. Usaín. Para afuera Zambuiza. Así está Zalas. Zambuiza. Lo mató. ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Viva, viva, 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 v Va sacando Perea para Tebe. Giró contra Nasotti. Lux. La salida con González. Allí va González. Aquí pasa Fernández. Aquí pasó Fernández en la derecha. Y allí va Montenegra. Va Montenegra. González la dejó pasar para Fernández. Fernández con González. Va a buscar Montenegra. Sale a presionarlo Villarreal. Usain. La tiene River ahora. Ha aventado el segundo tiempo. Rojas. Zambuiza. Le Bimba. La pelota será de River. El distrajo Le Bimba. Perea. Un monstruo. Sigue Perea. A Tebe. Anticipa Fernández. Rodríguez. Nasotti. Así está Usain. Eigue Usain. López. Se quiere desmarcar Salas. Montenegra. Montenegro buscando el disparo. Montenegro metido adentro para Lucho. Sale Roberta. Se queda con la pelota. Vontanciere. Se viene Pablo Álvarez en boca. Seguramente se cansó Ledesma de tanto correrlo a Zambuesa. Ay, ay, ay. Y ahora sale la pelota. Si no, quedaba mal parado. Clemente. A sacar Rodríguez. 33-40. Lateral que tiene que hacer Clemente Rodríguez. Estamos por Fox en vivo. Hacia toda América. A la semifinal de la Toyota Libertadores. 1-0. Gana River aquí en el estadio monumental. Usain. Villarreal para atrás. Echiel para adentro. Y entonces... Falta de Salas. Finalidad para Boca. Saltó y le cayó a Villarreal, ¿no? Sí. A ver, veamos. El lateral de Usain. Salas. Vos sabés que no puedo creer que se pierdan los laterales. No podés perder un lateral. Se enreían y charlaban. Al oído Caña y Salas. Hace un segundo nada más. La toma Tevez. Así está Tevez. Zambuiza lo persigue. Sigue Tevez. Insiste Tevez. Tocándola para Guillermo. Falta. Falta de Nasuti que por reiteración por ahí. O te salvó Nasuti. Muy bien Tevez. Muy bien. Muy bien Tevez. Aguantó el segundo tiempo. La tuvo. La juega. Por eso te decía lo de Barizo, ¿no? Porque con un Tevez tan preciso, tan aguantador. Si vos tenés un tipo profundo... Conversa con el banco, ¿no, Guillermo Miguel Ángel? Sí, también le protesta a Tadeo porque piden tarjeta amarilla para el Tano Nasuti. Qué cosa extraordinaria, dice bien. ¿Y qué diferencia hubo entre la falta de Ledesma y esta de Nasuti? Sí, para mí era de tarjeta hasta por reiteración. Que no se repitió mucho River, pero quien cometió falta fue Nasuti. ¿Nasuti está molestado? No, no, River no. Lo llama el árbitro a Guillermo y a Zambuesa por Soncha. Que la pelota más acá, que la pelota más allá. Que te la punteo para acá, que te la punteo para allá. Es cierto que los jugadores colaboraron y que cuando colaboran los jugadores al árbitro se le hace más fácil. Hasta aquí impecable, Valdácio. A ver, Boca. Le va a pegar Guillermo. Sueña con un cabezazo. Ojo que lo llamó Tadeo, a ver. Pero pasa algo en el bando, creo, eh. ¿Astrada? ¿Quién es el que está ahí? Astrada, Astrada. ¿Sentado? Sí, sentado. Tienen mucha clase, Valdácio y Elizondo, para este tipo de situaciones. ¿No? Sí, sí, sí. Habrá tiro libre para Boca, va Guillermo. A todo esto, 36 minutos. Atención. Ojo, le deja el último, eh. Con uno, miro Boca. Le va a pegar Barros Esquilota. Esquiabi va con burbillo, viene el centro. El córner. La manda a Nasuti. Se queja Esquiabi porque Nasuti lo movía en el área. Otra vez Barros Esquilota. Maxi López y Esquiabi. Le va a pegar Guillermo. Le tiran de todo. Le tiran de todo a Guillermo. Se para el reloj. Tiene razón el jugador de Boca. Ahí el Guillermo. El córner. 1-0 River. A Barros Esquiloto. Le siguen arrojando cosas. Lo hace bien Guillermo, ¿no? Hay razón. López que va enojado. A la Figa Miguel. Cada le pide a la gente. Pero claro. Pero acá hay que pierde River. Guillermo Néstor es un actor principalísimo en este tipo de situación. Es el mejor para este tipo de situación. Guillermo señaló a algún auxiliar de River. Dice, el señor dice que no sé cómo se llama. Y señaló a alguno que está... ¿Está el trozo de River, el Macajal? Sí, no. Está en el banco el trozo de River. No, pero el de la campera que vuelve es Macajal. Sí, sí. Se lo dice por Gabriel Macajal. Hay tiro de esquina para Boca. Le va a pegar al balón Barros Esquiloto. Atención, va Boca. Son tres en el área. Excepto de Guillermo. El despeje. Para que aguante Montenegro. La hizo muy bien Montenegro para Salas. Lo trabó Tevez para Boca, ¿eh? Sí, sí, señor. Es correcto. En este tiro de esquina River había dejado tres hombres arriba. Maxi López, Cabenagui, Montenegro. Todos los demás fueron a defender. Y Boca igual mandó los lungos arriba a cabecear. A sacar la pelota Marantz Otería. El lateral buscando a Tevez. El rebote en el camino. Le misma, ahí no ha lesionado. Rojas, rojas, mal cayó, ¿eh? Campeón de izquierda. Ay, amarilla, ahora sí para Anasuti por reiteración de faltas. Ay, Rojas no es el saquerán, no va más. Algo se rompió, ¿eh? Amarilla para Guillermo también por protestar. A Anasuti y a Guillermo, ¿no? Sí. Rojas, la rodilla creo, izquierda. Qué nochecita para los defensores de River, ¿no? Uh, pero no va más, no va más. Pucho que no pudo jugar hoy. No va más, mira. Amelie que se fue contracturado. Sí. Pucho tiene el mismo problema. Y Rojas con un inconveniente ahora. No, no, no tiene más cambios. En línea llama a alguien, ¿eh? En línea llama a Valdazi. Y habla de los jugadores, ¿eh? De los jugadores. Rojas, Rojas. Rojas para Zambuesa por hablar. Ah, no. Rojas para Zambuesa por hablar. Oye, qué tonto es el chico, por favor. Zadeo hizo expulsar a Zambuesa. Ah, bueno. Hernán Díaz, Astrada. Caña corrió a hablar con Bianchi. El Caña le dijo, no puedo más, ¿eh? Me parece que se viene el cambio por Caña, ¿eh? Está loco, lo dice Hernán Díaz. Fue al juez de línea que más presionaron. Lo de Boca, ¿no? Sí, Atadeo. Roberto Atadeo. Ahora, River lo que tiene que hacer es salir de la escena ya. Zambuesa se va expulsado. Macalla grita. Hernán Díaz también. River tiene que tener tranquilidad. River desaprovecha una gran oportunidad porque ahí está disultando Garcés también. Garcés también. En corte, iban 38 de juego cuando se hizo impulsar Zambuesa. Increíble. Ahora River queda con uno menos que Boca. Porque se va Roja lesionado. Sí, Roja no puede ser más. Garcés lo está insultando demasiado a Atadeo, diciéndole cosas realmente fuertes, ¿eh? Y Bianchi llamó a Cángel y se viene Cángel en boca. ¡Viva! Me parece que por Cañés el cambio de campo. Ahí le sigue. Mirá Garcés clarito. Las barbaridades que le está diciendo al asistente Tadeo. ¿Puede estar ahí Garcés? No. No, no. No. No, no debe. Está expulsado. No puede estar en el campo de juego. No, lo de Zambuesa que llora es de una ingenuidad increíble si es que dijo lo que dijo. ¿Sí? No, para que lo lleven. Expulsado. Y echan a alguien más. A ver, a alguien más se están echando del banco. Hernán Díaz, creo. Más que raro le dice a Baldassi. Es una final. ¿Qué pasó con Rojas? ¿Dónde está Rojas? No, Rojas está... Baldassi está diciendo a Estrada. Lo insulta. Lo insulta. Hernán Díaz se va, ¿eh? Sí, sí. Hernán Díaz se va. Y Rojas está afuera sentado en el banco. Y le sigue diciendo cosas Hernán Díaz al juez de línea. Muchísimas. Si Macaya lo saca. A Guillermo lo está señalando ahora, Hernán Díaz, ¿eh? Vos también le dices. A Guillermo Barros es que el otro, Hernán. ¿Cómo se perdió River en su nerviosismo cuando tenía el partido a su favor, no? ¿Dónde está Rojas, te pregunté? Está en el banco, está en el banco, Fernando. Está con nueve River, entonces. Tal cual, que se sacó los botines, Rojas. River está con nueve. Por expulsión y por lesión. Cáncele a la cancha, se va a retirar Caña. No se apuró en el cambio a sal de Calas. De juego. Quedan tres minutos. De juego. Vamos a ver todo lo que se adiciona. Cómo Boca revierte la situación. Por ahí lleva el partido a su juego. A la historia de los penales, que tanto lo ha favorecido. Y en la cancha, en estos últimos seis, siete minutos que se jueguen, van a ser diez contra nueve como en la bombonera. Le va a pegar Barros Esqueloto, que está en capilla, amonestado con Nasuti. Porque recordemos, Nasuti en esta jugada fue amonestado. Ingresó Cáncele, al que reta Bianchi permanentemente. Lo salvará. Venimos. Le va a pegar Barros Esqueloto, con diez bocas, con nueve River. Guillermo sigue hablando con los suplentes de River. Al tiro libre va. Así está Guillermo con el centro. Viene Schiavi. Lux. Que domina. Cuánta inexperiencia en Zambuesa para complicar este partido, que además se arruina para River con la salida de Rojas. Lesionado. La figura para usted, Miguel Ángel. Lucho González. Está buscando Schiavi. Salas que cae y pierde. Vitor Real. ¿Pero usted, Chilo? Perea. Para mí, Tevez. ¿Para usted, miembro? Ya te digo. Aquí está Cáncele. Te viene Cáncele. Y de Cáncele con el centro atrás. Ahí está. Tevez. ¡Gol! 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 ¡Lo hizo Tevez! A los 43 minutos y medio. Empasa el partido del Monumental. Alguien de Boca se va expulsado. Tevez. Tevez pone. Boca 1. River 1. Teve Loiza. A los 43 minutos. Increíble todo lo que ha pasado. Realmente para la película que vamos a vivir. Tantas emociones, tanta locura, tanta incertidumbre. Y esta emoción final. Este gol de Tevez. Que se me ha expulsado además. Tevez, el mejor jugador. Coincido con Mariano. El mejor jugador de la cancha. Después de la gran acción de Cáncele. Cuando River se había quedado 9 contra 10. Producto de la ingenuidad. El surdazo arriba. Y Boca empata el partido. Cáncele la va a meter atrás. No llega Fernández. Viene el centro. Le da. Como viene Tevez de zurda sobre Nasuti. Y Boca lo empata. Boca lo gana aquí el partido. Señoras y señores. Gana Boca en el global. Se va Barros Esquelota de la cancha. Chilo. Ingresa en su lugar el número 5 Pablo Álvarez. Otra vez, otra vez. Nasuti no llega. Y Tevez le pega como viene de zurda. Arriba. Y Boca está ganando. Ante el silencio de 70.000 almas. Yo sigo preguntando lo que dije cuando se interrumpió el partido. ¿Hacía falta que ingresara Salas? ¿O era la presión detenerla? Y no porque esté jugado este partido. 7 minutos más se van a jugar. Va sacando la pelota Lucho González. 9 contra 9, ¿no? 9 contra 9. Lucha. Ahí está buscando la pelota Montenegro. ¿Quién ingresó? Pablo Álvarez. Sí, señor. El centro que va pasado. Tiene Juan Fernández, señores. Quería Clemente. No pasó nada. La va tomando. Burbiza. Clemente. El puntazo largo para Cángeles con Usain que no está bien de la rodilla. Lo marca Cángeles. Así va a salir Lucho. Iremos hasta los 52. Empató Tevez, señores. Boca por ahora se está yendo a la final con el Once Caldas. Tiene Villa Real. No podía. Y Lucho González para Juan Fernández. Va sacando la pelota Fernández. Así tocándola para Montenegro. Lo marca Villa Real. Lo marca la misma. Va la pelota. Atención para que la tenga Lucho. Va a meter el vientazo, ¿no? Prefiere con Juan Fernández. La tiene Fernández contra Clemente. Le quita Burbiza y Clemente queda libre. La toca Fernández. Lateral. Lateral favorable. A Boca Juniors. Lo tiene que hacer Rodríguez. Lo tiene cerca Levesma. Boca queda atrás por la defensa entera. Pea, Schiavi, Burdizo y Rodríguez. Ahí agarró un Usain contra Cángeles. Tiro libre para Boca. Queda Álvarez, Villarreal y Ledesma en el medio. Y Cángeles arriba como delantero. Qué feo que es el clima que se vive afuera. 46 minutos y media hasta los 52. Vamos, señores. Va a sacar Nicolás Burbiza. Le va a pegar el capitán de Boca. Ahí está Burbiza. Mete el cambio de frente. Muy malo para Álvarez. Es que Boca prefiere perder tiempo. Va a sacar Luch. Dos expulsados en Boca, Vargas y Tevez. Tevez después del gol. Vargas a los 22 segundos de la etapa final. Un lesionado en River Rojas cuando ya River había hecho los cambios. Mete Fernández para Camenagic. Ahora está el bueno de ferida. Así va a pelear Álvarez. Esa pelota. Lo sacó el de River. Parecía para Boca el lateral. Un expulsado por Inmadurez. San Buenza. Lucho González. Lo marca Cángeles. Nasuti. Aquí le erró a la pelota, pobre. En el gol de Tevez. Bizarreal para Cángeles. Se viene Boca. Va Cángeles. Que sí, ya dijo el juez. Y la cambiaba. Se venía a la misma por la izquierda sola. Fernández. Usain. Se juega la vida a River. Está buscando Sol Fernández. Así mete el pelotazo largo. Atención. Sale el pato lejos. El pato domina. El pato controla. El pato otra vez figura. El pato otra vez figura. No trabajó en el primer tiempo. En el segundo salió a cortar centros. Tuvo una tapada Maxi López impresionante. Por ahora, por ahora, porque faltan algunos minutos, la experiencia de Boca se impone. Esa experiencia de un equipo que fue fraguado en mil batallas. Y aquí supo sacarle rédito a cada una de las situaciones. Rojas lesionado. Astrada preocupado. Un River que se quedó sin defensores. Porque a Meli. Este está lesionado. Tuchio no lo pudo jugar. Rojas se complicó y se lesionó también. Queda defendiendo Usain. Junto a Juan Fernández. Nasuti se fue al ataque. El estadio en silencio. River no lo supo trabajar el partido que lo ganaba 1 a 0. No lo supo trabajar. Le faltó experiencia. Boca tiene madurez. Al principio, en la previa, le decíamos con Fernando acerca de esta batalla. No era un River Boca común. Porque había un partido de ida donde Boca había ganado 1 a 0. Y Boca supo de jugar de visitante siempre. Y le fuimos marcando la tarea de Tevez durante todo el segundo tiempo. Más, nos animábamos a decir que si entraba Barijo no sé qué pasaba. ¡Ay, tiro libre para River, señores! ¡49! ¡Faltan 3 minutos! Lo va a hacer Kavenaghi. River buscando de arriba. Lo que le permite al menos llegar a los penales. Por ahora Boca es finalista con 11 caldas. Atención, va Kavenaghi. Libre está Nasuti en el segundo. Le va a pegar Kavenaghi. Atención, lo mete Kavenaghi. ¡Nasuti, gol! ¡Gol! 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 ¡River! Lo hizo Nasuti a los 49 minutos del segundo tiempo, señores. Pone la victoria de River. River 2. Boca 1. Nasuti lo hizo con este resultado. ¡A los penales! Aguantá, corazón. Aguantá porque realmente vamos a vivir todavía emociones tremendas en esta noche. Cuando todo parecía acabado, el joven, el inexperto. Nasuti, que no jugó mal hoy. Peleando a veces en desventaja. Consigue el triunfo parcial que es empate en el global para su hijo, metiéndolo de zurda para el hijo de su hermano también. Un partido impresionante. La desvían de cabeza. La toca Nasuti, que está solo. Lo había perdido Schiavi. 2 a 1 para River. 2 a 2 en el global. Nos vamos a los penales. La película del 22 por Fox. Agarrate, eh, porque levantó el banderín, Padeo. En todo el banco le gritó el gol a él. No lo ve ahora, Valdacci. Es bien, la peinó Montenegro. A Boca le hizo el gol River como en el campeonato. Dos veces de cabeza. Montenegro y se viene River, se viene. Ahí está Montenegro. Villarreal que no puede. Montenegro y Basala. Montenegro, Montenegro, Montenegro. Perea y ahí está. González, Villarreal. Perea y a la carga Boca. Parecen soldados. Se viene con el balón. Atención, Perea y lo corre Lucha y lo tira de atrás. Roja tiene que ser esa. Amarilla. No, Valdacci, esto es roja, eh. Esto es tarjeta roja. Es roja, no. En cualquier lado. Ahora, te digo sinceramente. Es cierto que hubo mala conducta porque hubo jugadores como Zambuesa que se fueron expulsados por decir alguna cosa. Hay mala conducta en los bancos. Pero estamos viviendo en la cancha un partido extraordinario, lleno de emociones. Un partido a la altura de los grandes clásicos de River y Boca. De la gran historia del fútbol argentino. Y además le pega a Cavenagui en el piso cuando va cayendo. La última, señores, de Boca. 51-40. Le va a pegar Villarreal. Gana River 2-1. A los penales nos vamos y Boca nos deja. Tenemos. Atención. Le va a dar Villa. Así está Villarreal. Coloca al centro. Empujo aquí. Ahí está. Opsay levantó la bandera en línea. Levantó la bandera en línea. Se acaba el partido, señores. 52 minutos, señores. Otra vez. El árbitro dice que otra vez. Otra vez. Nos vamos a los penales. Once Calda espera todavía el rival. Y la final parecía que era Boca. Se saca el silbato de la muñeca, señoras y señores. Va a ganar River. Ha ganado River. Nos vamos a los penales. El estadio monumental. Y con la historia de Lux. El Pato se ve sonriente, confiado, mientras Lux va caminando y transitando el área. Allí lo tienen. El Pato parece más distendido y agrandado por lo de Zacaytano. Señora, soy sencillo. No, digo, nunca vi esto de los chiquilines. Es los chicos de las inferiores detrás del arco. Definición por penales. No era un Boca River especial, le dijimos al comienza. Extraordinario. Boca todo junto. Una transmisión increíble de Fox Sports. Que está siguiendo toda Latinoamérica, los Estados Unidos. Y también seguramente gran parte del mundo. El gran partido que todos quieren ver. Tiene esta definición para determinar un número de definiciones. El base sigue sacando a los pibes. Es la definición por penales. Y vivimos a través de Fox. Hacia toda América con Berserizondo con el Pato Bondansieri. Fox estaba a punto de meterse en la final. De no haber sido por Nasuti. Le va a pegar Marcelo Salas. Atención. Le va a adelantar el chileno. El Pato Bondansieri. Dándole al palo izquierdo. Le va a pegar Salas. Comienza la definición. Nunca mejor denominada. La definición. Así se va a adelantar Salas. Atención. Se prepara Baldassi. Le va a pegar el chileno. Allí va. Se adelanta Salas. Gol de River. Adivinó el Pato Bondansieri. Salas la metió. River 1-0 en los penales. Había metido el primero contra Santos Laguna. Lo buscó arriba y lo convirtió. Ahora va Schiavi, señores. Al flaco Schiavi. El toque, el zurdazo. Casi la manotea. Le va a pegar el flaco Schiavi. Acomodándose Lux. River 1-0 arriba. El flaco te sorprende. No sabe si va fuerte. Si va a colocar. Veremos. Atención. Así va el flaco. ¡El flaco! ¡Baaaaal! Al de boca. Dice Schiavi 1-1. Creo que la manoteó Lux. A veces le pega fuerte. En otras a colocar. En esta. Sobre la mano izquierda. Deluxe. Que trata de tomarla con la derecha. Cambiaron el orden, Mariano. Llega Montenegro. Sí, tal cual. Vale, pegarle Montenegro. Va a llegar Montenegro. Ahora el turno de River. A Meli. Le va a pegar Gastón Montenegro. Mucha carrera, ¿eh? Larga carrera. Fue quien peinó la pelota en el gol de Nasuti. Atención. Se va a adelantar el Rolfi. Así va. Montenegro. ¡Baaaaal! ¡Baaaaal de River! Lo hizo Montenegro. Volvió a adivinar a Condancieri. Pero está River 2-1. Se había ido fuera de la media luna. Se había ido muy lejos. Montenegro para acomodarla. Al lado del palo derecho de a Condancieri. Qué sufrimiento para los de River. El turno para Álvarez. El pibe de Boca. Ingresó en el segundo tiempo. Le va a pegar Pablo Álvarez. Ahí está Luz mirándolo. Así va. Álvarez. ¡Gol! De Boca. Lo hizo el pibe Pablo Álvarez. Este está 2-2. Un joven sin experiencia, pero con un gran temperamento, Álvarez. El arquero se inclina y él la pone en el medio del arco arriba. ¡Cabenagui! ¡A la River, señores! Malogró su penal con el Santos Laguna. A llegar Cabenagui por la revancha. ¡Atención! Le va a pegar Cabenagui. Y lo mira el pato a Condancieri. Hasta ahora los dos tiros de River fueron al palo derecho del pato. Corta carrera de Cabenagui. ¡Atención! 2-2 la serie. ¡Así va Cabenagui! ¡Gol! De River. Volvió adivinada a Condancieri. 3-2 River. Ahora el hincha de River. Si tenía el corazón en la boca, le queda en la mano. Porque el remate de Cabenagui. Va arrasante. Va abajo. Con un arquero que adivina dónde tiene que ir la pelota. Y entra tan pegadito al palo. 3-2. El turno de Levenma. Otro juvenil en boca. 3-2 River. Le va a pegar Pablo Levenma. Recto a la pelota. ¡Así va! ¡Levenma! ¡Gol! De boca. Lo hizo Levenma. 3-3 la serie. Los más inexpertos respondiéndole a Bianchi. Tanto Álvarez como Levenma. 3-3. Lucho González. Lucho González se viene. Recto. Lucho. Habrán pateado penales en la selección entre Lucho y el cuarto Abondancieri. Veremos. Lucho González ahora. 3-3 la serie. Atención. Abondancieri lo conversa siempre a Valdace. Siempre. En todos los penales. Y algo le dice al ejecutante. Le va a pegar Lucho. Están 3-3 en la serie. Atención. A Lucho González. ¡Aquí va Lucho! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Lucho González 4-3. Ahora sí Abondancieri fue al otro lado. Con gran tranquilidad Lucho González. Llega inclinado y la acomoda sobre el otro costado. Le va a pegar Burdizo a la pelota. Un tipo de mucha experiencia Burdizo. Le va a dar Nicolás Burdizo. ¡Qué película es, Amelie! ¡Qué película! ¡Qué manera de sufrir! ¡Atención! El turno de Boca. Le va a dar el capitán ahora. ¡Así va! ¡Burbizo! ¡Gol de Boca! Lo hizo Burdizo. 4-4. Un penal para cada una. Mucha experiencia a este ritmo. Patean todos. Maxi López. Va para River. El turno de Gastón López. Maximiliano Gastón López. El pato a Bondancieri López. Señoras y señores. El último penal para River. Muchos rezan. Otros no quieren mirar. Hasta ahora convirtió todo a River. Le va a pegar Maximiliano López. Corta carrera. Se va a adelantar. Así va. La orden del juez. Para López. La posibilidad de tener el finalista. Le va a pegar Villarreal. Señoras y señores. Si Boca convierte. Volverá a una final de la Toyota Libertadores. Villarreal. Villarreal. Así va. Villarreal. ¡Gol! 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 Lo hizo Villarreal. Le ganó por penales 5-4. Boca elimina River. Boca vuelve a la final. De la Toyota Libertadores. Su rival. Verán los colombianos de once caldas. Boca sigue y sigue y sigue. Milagro y milagro y milagro. Boca es grande, señores. De la Toyota Libertadores. Y en este top final de la final Boca. A Boca lo llamaron a su salsa. Esa de los penales. River pudo ganar el partido. El partido corto. Lo ganó 2-1. Porque Boca tuvo una desatención en el fondo. Pero River lo había perdido. Cuando Zambuesa tuvo esa situación. Aquella situación. Con el juez de línea y se hace expulsar. Boca había apelado a toda su madurez en aquel momento. Para pasar a la clasificación. El gol de Nasuti le cambió los planes. Pero Boca está acostumbrado a este tipo de situaciones. ¿Cuántas por penales ha pasado? Hace poco con Sabu Caetano. Antes con Vilan. Después con Palmeiras. Acá se esteca ante un estadio silencioso. ¿Cuántos son? 25. 30 de Boca. Un racimo de hinchas de Boca. Jugadores de Boca en la mitad de la cancha. Que festeja en una nueva final. Ahora sí Boca está a 180 minutos del partido en Tokio. Boca se está yendo de la cancha. Festeja. Festeja medio país. Festeja media Latinoamérica. Boca por penales. Ganó este partido ante River. Boca no pudo venir a Tokio. Sí, sí, sí. Dale, dale. A ver. Guillermo. Guillermo, vení. ¿Qué significa esto de ganar en la cancha de River? Se lo dedicamos a lo que hicieron Quilombo todos los dos partidos. Se lo dedicamos a ellos. Hicieron Quilombo los dos partidos. O no tienen pelotas para jugar finales como nosotros. A ver, bueno. Llamé, Marcelo. A ver, pará, Tevez. Carlitos, fuiste la figura de la cancha. Hiciste el gol que implicó que Boca diera vuelta a una historia. Después te fuiste expulsado. ¿Cómo lo vivís? Soy hincha boca. Le pido perdón a la gente de River. Pero bueno, que me comprenda que por ahí el fanatismo me salió eso y no soy acceso. La verdad que le pido mil disculpas. No sé qué decir. Es el partido que otra vez gana Boca, otra vez por penales. Nunca he perdido una definición por penales. No, pero ahora tenías que hablar. Me habías dicho que ibas a hablar hoy. ¿Me ibas a ir? Sí, la verdad que sí. La verdad que muy contento. Se lo quería dedicar a mi familia que sufre conmigo. Y bueno, la verdad que muy contento. ¿Por qué ganó Boca? Por lo bebo que tiene. Pato, otra vez una historia de los penales, otra vez te tiene atajando. Sí, parecía imposible porque las tres que tiré son pelotas atajables. Digamos, si lo patean más o menos, lo atajás. Lo patearon muy bien. Y parecía que se escapaba, pero por suerte estoy muy feliz. Lo miraste. ¿Cómo lo atajaste el penal? No, de esto no sabía ninguno. Más allá que habíamos hablado, pero habían cambiado y bueno, no podíamos estudiar demasiado. Así que creo que, bueno, por ahí me tocó un poco más el mérito mío. ¿Por qué te tiraste de ese lado? ¿Porque viste algún gesto de Maxi López o por intuición? No, por intuición hice algunas lógicas. Y bueno, Lucho lo pateó muy bien. Me tiré la lógica también y bueno. No me había tirado ninguna para allá. Claro, por eso. Por eso, pero no tengo nada. No tengo nada de estudiar. ¿Lo viste difícil cuando le expulsaron el jugador a Boca, a Vargas? Muy mal. Muy mal lo vi. Porque más allá que nosotros estábamos haciendo mucho esfuerzo para mantener este equipo, sabíamos que tampoco estábamos a la altura de lo que era Boca o lo que puede llegar a ser Boca. Mucho más puede ser. Y veníamos o no veníamos bien. Así que creo que fue más que importante. Cuando no merecíamos el 2 a 1 ahí, eso definitivamente. Cuando lo dieron vuelta, te voy a poner auriculares para que converses con Mariano, con Fernando. Cuando lo dieron vuelta, te decía, en un momento dado parecía que otra vez llegó el gol de Nasuti. Sí. Más allá que, bueno, no vi la jugada. No sé si fue, me tiró un codazo o no ahí. Ahí ya te pueden decir, mirá. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Tremendo, ¿eh, Fernando? Hola, ¿cómo anda? Bien, querido, bien, bien. Tremendo otra vez, ¿eh? Tremendo. Tan vital. En el primer tiempo no te patearon. Y en el segundo saliste a cortar centros muy bien. Y hay un pelotazo de Maxi López que saca sobre un costado que es tremendo. Sí, digamos, hice la lógica también. Digamos, cubrir el primer palo, pero... Sí, pero son pelotas difíciles porque venía de espaldas, ¿eh? Lo veíamos muy mal. Porque al minuto que te echen un jugador y dejó al ratito el gol, creo que nosotros estábamos por ahí un cachito más bajo de nivel que ellos. Entonces, por ahí teníamos el temor ese, pero hicimos un gran partido. Ahora, Pato, hubo un nivel de la defensa de Boca magnífico. Vos tocaste, en definitiva, pocos balones. Por ahí, con pelota detenida arriba del primer tiempo, inquietó. Pero por lo que significa que te meten una pelota en el área. Y Guillermo dijo cuando se iba que ustedes están acostumbrados a jugar finales. ¿Esa es una razón, crees vos, así pensándolo rápidamente, tan caliente que terminó el partido? Y tan caliente que estoy yo, porque no puedo hacer ese razonamiento. Yo sé que también ganaron una final acá. En el 95, ¿cuándo fue el que salió un campeón de Libertadores? Pero cambiaron los jugadores, ¿eh? Bueno, pero... Ustedes son los mismos de hace rato. Sí, sí, pero mantenemos. Pero no sé, esos son casualidades, no. Nosotros venimos a hacer otro juego, más allá que nos digan que, bueno, hoy hicimos demasiado tiempo y todo eso. Luchamos con las armas que podemos llegar a tener en este momento. Cuando tengamos más, luchamos con más. En este momento, luchamos con las que teníamos. Ahora, pero vos lo viste mal, Pato, por ahí a Boca. Dentro de la cancha, por ahí se sufre más. Pero Tevez fue la figura de...